Allá en la cima, hay unos viejos que cuentan la historia de la jocuana y de la llorona Y yo no les creo nada porque se la pasan los vientos cañitas y además ven las joyitas, ese huevoputa La verdadera historia somos nosotros, con jocote, con mango En una mesa de trago ahí están muchas historias Pero a la gente no le toma importancia Está bien, ¿y qué fue? Somos lo que somos Y somos lo que estamos ¿Qué fue? Deja de quejarte de tu pueblo No seas avaro Loco sin sueños Sos de este tiempo pasajero Hacete cargo O ponte un vestido color violeta Sin estampado, sin pereza Ay, vete ya Como una hormiga despedida Como mosca en las cortinas, vete ya Que el tiempo, que el tiempo ya nos dará a cada quien Lo que sembró Y volverás Y volverá a ser de nadie Y volveré Y volveré Deja de quejarte de lo nuestro Deja de quejarte de lo nuestro Que de tanto estallar Ya no late el corazón Ya no late el corazón Que el tiempo ya nos dará A cada quien A cada quien Lo que sembró Volverás A ser de nadie Yo volveré A ser de Dios No sabes lo que se siente Cuando estás en los problemas reales De la calamidad del hambre La calamidad del hambre Te hace tomar decisiones No coherentes Quien soy yo Para criticar otra vez Al que se fue Pensando que le iba mejor allá Y al revés Tenemos un país Lleno de riqueza Sin explotar Podemos cosechar Podemos triunfar Aquí Vos sos el fuego Que enciende a la luna En Gibraltar Somos como un sol Que renueva con amor Su desnudez Salte del sofá Te espera una vida Frente al mar Trata de entender Sos producto de esta tierra Y su rodar Vos sos el fuego Que enciende a la luna En Gibraltar Reírtar 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 En Gibraltar Reírtar Reír 소개 Reírtar En Bol分享 Ve spinner Enquecendo En total Paso Des recuerda